Lo digo que soy fuerza, es la inteligencia la que se proyecta la falla más directa Especialmente para destruirte y vivir tranquilo sin tenerte Lo digo que soy fuerza, es la inteligencia la que se proyecta la falla más directa Especialmente para destruirte y vivir tranquilo sin tenerte Sobre el volumen, un letal diablo, esto es el infierno, no me digas nada Entra a mi reino, paga los pesos desde el fondo del pozo Años luz de mis pies, corte de mafioso, soy el blanco perfecto de tus finanzas Pago tus maracas y tu puta elegancia, huelo la fragancia de tus sucias andanzas Casa tiempo atrás, compra pan de matanzas Sube el volumen, un letal diablo, pago los pesos, va donde sea Antes de que suba la marea, donde se crea, sea en Santiago o en Montevideo vea La situación es la misma, la misma odisea, te da tarea de ver como se pelea En este rubro, mi unión es mi idea, y la voy a separar, aunque nadie me crea Sea quien sea, sea quien sea Es la verdad que el pueblo nunca vio, el cuerpo no apareció Quien lo mutiló Es la verdad que el pueblo nunca vio, el cuerpo no apareció Quien lo mutiló Quien lo mutiló Quien, quien, quien Esperando un cambio, pero nada, nada cambio Busco mientras tanto un poder político Te veo de protagonista en las noticias Pa' robar la situación, es propicia Y para variar, abusas de ello Me juego el cuello, te crees bello Y nada, eres un prevello Sin ética te escurrí con lo impuesto Y yo sufro el presupuesto Y claro, por supuesto, muero peor La misma mierda nos gobierna por ahora Envuelto en la historia Oh no Enseño corrupción Enseño corrupción Mata plagas No digo que soy fuerza Es la inteligencia La que se proyecta La falla más directa Especialmente para destruirte Y vivir tranquilo Sin tenerte No digo que soy fuerza Es la inteligencia La que se proyecta La falla más directa Especialmente para destruirte Y vivir tranquilo Sin tenerte Superior Info Gracias.